La situación interna del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, se torna complicada al pasar los días y es que las posiciones encontradas entre sus dirigentes han generado diversas opiniones. Alberto Vázquez, miembro del Comité Central de esta organización política, al ser cuestionado este miércoles, aseguró que Leónel Fernández será el candidato presidencial por el PLD. Yo siento que cada día más el panorama alrededor del Partido de la Liberación Dominicana está más despejado y más claro. Lo cierto es que la candidatura del doctor Leónel Fernández Reyna, quien sin lugar a dudas será el candidato del Partido de la Liberación Dominicana y con un PLD unido nosotros retomaremos el poder. El PLD es consciente, los PLDistas estamos conscientes que si el PLD va desunido a las pretensiones del 2020, va a perder las elecciones y el PLD le haría un grave daño a este país con dejar el país en manos inexpertas y caería sobre los hombros de aquellos que provocarían una división la desgracia en la que puedan caer los PLDistas y caería sobre los hombros de aquellos que provocarían una división la situación en la que pueda caer el país. Si sigue un grupito de allegados al presidente insistiendo en una relación que más del 70% ha dicho que no le conviene al pueblo, que la rechaza el pueblo, que la iglesia la rechaza, los sectores de poder la rechazan, el sector empresarial lo rechaza y yo siento que cada día la situación hacia la candidatura de Leonel Fernández, quien es sin lugar a dudas el candidato, como lo señalan todas las encuestas, a vencer en las próximas elecciones. Todas las encuestas señalan a Leonel Fernández, quien no tiene impedimento constitucional a ser el próximo candidato. En el día de ayer se pudo observar que una manifestación en el Congreso Nacional del pueblo se pronunció en contra de aquellos que quieren la reelección. Agrega que el pueblo está claro y no quiere la reelección, por consecuencia la única opción es Leonel Fernández. Yo siento que cada día la situación hacia la candidatura de Leonel Fernández, quien es sin lugar a dudas el candidato, como lo señalan todas las encuestas, a vencer en las próximas elecciones. Todas las encuestas señalan a Leonel Fernández, quien no tiene impedimento constitucional a ser el próximo candidato. En el día de ayer se pudo observar que una manifestación en el Congreso Nacional del pueblo se pronunció en contra de aquellos que quieren la reelección. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.